El IBEX 35 cierra la jornada con una caída del 0,09% y suma en la semana una subida del 0,43% hasta los 10.488 puntos y evita con esto cerrar cuatro semanas consecutivas con caídas. Entre las acciones más destacadas del día destacan las acciones de ACCIONA con una subida del 1,88% seguido de Amadeus e IAG. En cuanto a las caídas destaca Mediaset que se ha dejado un 2,51% después de que JP Morgan rebajase su precio objetivo en la sesión de ayer. Detrás de Mediaset se han situado las acciones de CaixaBank y Gamesa. Los derechos de Banco Santander siguen siendo noticia porque se han dejado un 8,65% mientras que las acciones han caído un 1,14%. En cuanto a las acciones europeas lo más destacado ha sido Carrefour que se ha dejado un 5% después de malos datos de ventas. Y en cuanto al gran dato macroeconómico del día destaca el informe de empleo de Estados Unidos que refleja una creación neta de empleo de 220.000 puestos de trabajo superior a las previsiones que habían hecho los analistas. Y en cuanto a este fin de semana destaca la cumbre del G20 en Hamburgo donde Donald Trump se tendrá que ver con Vladimir Putin y Angela Merkel. En cuanto al mercado de materias primas el precio del petróleo cae con fuerza a estas horas un 3%. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com